Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. Esta es nuestra parte más misteriosa. Es difícil poder establecer una verdad cierta, una verdad total. Reveladoras, sorpresivas e impactantes declaraciones dio a conocer a Armando Valdés, el famoso Cabo Valdés, reconocido por supuestamente haber sido abducido por extraterrestres en el año 1977 en el norte del país. Polémicas declaraciones ya que hace seis años Valdés admitió un contacto físico con seres de otro planeta. Fuimos y conversamos con Rodrigo Fuenzalida, ufólogo experto en estas materias, y particularmente conocedor de este caso, que nos da detalles sobre la controversial declaración de Armando Valdés. Cuéntanos, Rodrigo, por qué el Cabo Valdés, Armando Valdés, espera seis años para desmentir, digamos, tu información. Bueno, ya hace bastantes años que él había estado señalando que lo que vivió en Pampa Yúscuma había una parte de su historia que había sido tergiversada. La verdad es que no tengo idea cuál habrá sido el motivo más profundo de él, pero hace ya un tiempo atrás, después de la entrevista que le hizo el periodista Alejandro Agostinelli, para una publicación internacional, y ahí dice nunca fue abducido, y eso fue lo primero que estalló como bomba, ¿no? Rodrigo Fuenzalida quien ha tratado este caso personalmente con Valdés. Asevera que en él no habría total veracidad. Actualmente el Cabo Valdés oficia como un reconocido pastor de la iglesia evangélica en el sur del país, lo que habría influenciado en su repentino cambio de opinión. Si tú le das alguna connotación demoniaca, efectivamente estás tiñendo de ideología tu vivencia. Por lo tanto dejó de ser la evidencia, o él hace una lectura y una interpretación efectivamente sobre lo que tiene que haber vivido. Claro, ¿tú crees que esa ideología religiosa que él tiene puede influir de alguna forma en su declaración? Está influyendo, él no puede decir que no, Armando. Yo creo que está influyendo directamente. El minuto que dice que él le da una connotación satánica, dice textual, que los ovnis son producto del demonio para tener a la gente preocupada de eso y no de Dios. Acabamos de escuchar a nuestro buen amigo Rodrigo Fuenzalida hablando desconcertado del caso del Cabo Valdés. Desconcertado digo porque como hemos escuchado en este audio, no entendía el cambio de versión del protagonista de esta historia. Y es que cuando hablamos del fenómeno ovni, hablamos de avistamientos, hablamos de abducciones, no puede faltar precisamente esto, el misterio del Cabo Valdés. Y para hablarnos hoy en profundidad de esta historia nos visita el ufólogo Patricio Abusleme. Patricio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Patricio, empecemos la casa por, no voy a decir por el tejado, que por ahí va a ir, sino por los cimientos. ¿Qué es el incidente o el misterio del Cabo Valdés? Este es un caso ocurrido el 25 de abril de 1977 en el altiplano chileno, cerca de la frontera con Perú y con Bolivia. En esa época, el ejército de Chile, que estaba a cargo del país también, recordemos que estábamos bajo la dictadura de Augusto Pinochet en esa época, temía que hubiera hostilidades con Perú y con Bolivia, porque en 1979, dos años después, iban a cumplirse 100 años desde una guerra que se llamó la Guerra del Pacífico, que luchó Chile contra Perú y contra Bolivia y ganó Chile, y Chile se quedó con territorio, que anteriormente era de Perú y de Bolivia, con la salida al mar, que hasta hoy están reclamando los bolivianos por eso, que son temas políticos que hasta hoy están causando ciertos roces. Entonces, para poder defender el territorio chileno, había un destacamento militar del ejército de Chile en Putre, en un pueblo que está en el altiplano, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, y en las cercanías de Putre había unas pesebreras, donde ellos tenían caballos, que eran caballos de uso militar, ellos los usaban para poder desplazarse por el altiplano. Ellos no tenían mucho material, digamos, camiones, automóviles, ese tipo de cosas, pero tenían caballos y tenían personal humano, digamos, tenían gente. Entonces, ellos tenían que hacer una guardia en las pesebreras, que duraban 24 horas, y hacían esa guardia todos los días. Y en una de esas guardias, que estaban al mando de un joven cabo segundo, e integrada por siete soldados concriptos, que estaban haciendo su servicio militar, ocurrió este encuentro con OVNI, que es probablemente la historia más célebre de OVNIs, ocurría en territorio chileno. Durante la madrugada vieron caer estas especies de estrellas o de luces en las inmediaciones de unos cerros cercanos, y vieron que una de estas luces, que aparentemente había caído detrás de uno de los cerros, pero se veía como que había luz ahí atrás, como que había quedado algo iluminado, pero la segunda luz, la segunda estrella, cayó en los faldeos del cerro que ellos tenían al frente. Y ese fue el OVNI, que estuvo de alguna forma como jugando con ellos, estuvo haciendo movimientos como de acercamiento, de alejamiento. Según los soldados, esta cosa los estaba asustando, y ellos la verdad es que se asustaron mucho, reaccionaron con mucho miedo. El cabo Valdés ordenó que se encadenaran de brazos, como que todos se quedaran enganchados de los brazos para permanecer unidos, porque él quería que si algo sucedía, les sucediera a todos. Pero lo extraño es que, en cierto momento, el mismo cabo Valdés se zafó del resto de sus compañeros y se fue caminando como en dirección hacia la luz que ellos tenían más cerca. Se fue como al patio interior de estas caballerizas que ellos tenían, porque ellos estaban ocupando un sector de las caballerizas, eran caballerizas techadas. Entonces ellos estaban como parapetados, como refugiados dentro de una de estas secciones, pero Valdés salió caminando por el portón que había hacia este patio interior de las caballerizas y en dirección a la luz que tenían más cerca. Y en ese momento los soldados dejaron de verlo, empezaron a gritarle, a llamarlo por su nombre, él no apareció, y en un espacio aproximado de 15 minutos, porque ellos realmente, además de Valdés, aparentemente ninguno tenía reloj, ellos vieron que él reapareció, más o menos en el lugar donde dejaron de verlo, como que cayó de cierta altura, en un estado muy extraño, como un estado alterado de conciencia, tenía barba, en circunstancias que poco antes él solamente tenía el bigote, él usaba bigote, pero volvió con barba y dando un mensaje extraño, que era algo así como, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos, que fue una frase que dio la vuelta al mundo. Por último, el reloj que él tenía en ese momento, que aparentemente era uno de los primeros relojes digitales que estaban lanzando al mercado, estaba detenido a eso, como de las 4.20 de la madrugada aproximadamente, y en vez de marcar el día 25 en el calendario, marcaba el día 30, como 5 días en el futuro. Entonces, la gente que conoció esta historia en ese primer momento, relacionó la barba con la que apareció Valdés, con los 5 días de diferencia, y especularon que para Valdés habían pasado 5 días en 15 minutos, que fue el tiempo aproximado que transcurrió para el resto de los concriptos. En eso básicamente consiste la historia del encuentro OVNI del Cabo Valdés. Una frase que según se mire es aterradora, no sabéis quiénes somos, pero volveremos. ¿Se cumplió esta amenaza, Patricio? La verdad es que no lo sé, porque ahí hay distintos pareceres, distintas opiniones. Por ejemplo, acá en Chile había un ufólogo de la vieja guardia, ya fallecido, que fue Jorge Anfruns, que él publicó en un par de sus libros sobre esta historia, y para Anfruns habían vuelto, se había cumplido esta especie de profecía que habían vuelto 10 años después, en otro sector altiplánico, como en las inmediaciones, pero yo realmente eso podría ser cualquier cosa, o sea, yo no creo que hayan cumplido al pie de la letra con esto de volveremos, a no ser que se considere también que allá en el altiplano era relativamente común ver ovnis, los casos de encuentros cercanos con ovnis o de avistamientos simples son relativamente comunes en esa zona. Entonces, esta historia yo la la plasmé en un libro que se llama La noche de los sentinelas, que está disponible en Amazon, donde sale en detalle un libro monográfico sobre el caso, donde lo explico con cierto detalle y en forma mucho más elocuente de lo que puedo comentar acá, y en forma mucho más lata, muy más detallada, y ahí explico también que hubo otros avistamientos y menciono otros avistamientos que ocurrieron tanto antes como después del caso del Cabo Valdés en 1977, en la misma área, en la misma región. Lo que ocurre, Patricio, es que a medida que vamos rascando, investigando, leyendo, si más no en este caso sobre el incidente del Cabo Valdés, vemos que con el paso del tiempo el protagonista Armando Valdés se ha desdicho de la versión oficial y ahora sostiene que no fue abducido, tan solo fue a orinar y por eso sus soldados no lo vieron. Claro, lo que él dice realmente a mí me dio esa versión in situ. Yo viajé con Valdés en noviembre del año 2002, a Putre y a las caballerizas que ya no existen, pero a la zona en Pampa Yuskuma donde ocurrió esto y yo de hecho grabé un video que también está en YouTube donde él da a conocer esta nueva versión. Él en ningún momento niega que hayan visto los óvnis, o sea, eso él lo mantiene hasta hoy. Él dice que ellos vieron caer estas especies de estrellas que estuvieron ahí asustándolo y él hasta hoy no sabe lo que era eso pero lo que él cambia en su versión es la parte de su supuesta desaparición. Ahí es lo que me dijo a mí y que también se lo dijo a otros ufólogos como Diego Zúñiga y Alejandro Agostinelli que ellos de hecho lo publicaron en la revista más allá por ahí por el año 2007, 2008, 2007 me parece Valder les contó que en el momento en que él supuestamente desapareció en realidad se había ido a un sector de las caballerizas a orinar y él había salido a este patio interior de las pesebreras que inmediatamente se fue hacia la derecha y que los demás no lo vieron porque esto estaba cubierto por una especie de muro lo que ellos llamaban las pircas entonces que él se fue a un sector a orinar y que él estuvo escuchando lo que hablaban los concriptos y estuvo como todo ese tiempo de alguna forma presente y escuchándolo y en cierto momento cuando vio que ellos estaban como desesperándose volvió en forma repentina y como que los concriptos se asustaron y él dice que al final lo que sucedió ahí fue como una especie de bola de nieve que fue agrandándose y que él no pudo detener pero él dice que no fue una broma premeditada él dice que fue una cosa que ocurrió en el momento y esa versión actualmente hay mucha gente que la cree o que cree que incluso el caso completo es una farsa o es un fraude y a mí me parece que eso es incorrecto a mí me parece que el caso ocurrió realmente y yo originalmente le creí a Armando Valdés esta versión de que él había ido a orinar pero cuando yo la comparo con lo que cuentan los otros testigos que al final ellos son los que contaron la historia originalmente porque Armando Valdés originalmente decía que él no recordaba buena parte de lo que había sucedido entonces él cuenta lo que le contaron los concriptos entonces yo conversé con él y con tres de los concriptos y también con algunas otras fuentes con gente que estaba en putre en esa época y que fueron los primeros en enterarse de lo que había sucedido los primeros que conversaron con Valdés y con los concriptos pocas horas después de que pasó esto entonces al final la conclusión a la que llego es que la historia verdadera es la que se contó originalmente y que es la que todavía cuentan los concriptos y que Armando Valdés de alguna forma cambió esa parte de su versión que dice con relación con la supuesta abducción porque existe una inadecuación entre esa narrativa y sus creencias religiosas actuales porque él es bueno en realidad desde hace varias décadas él se convirtió en evangélico y está muy compenetrado con su iglesia él es pastor evangélico él dejó de pertenecer al ejército en 1999 y después de eso se ha dedicado buena parte de su tiempo a sus labores digamos pastorales como pastor evangélico entonces yo creo que por ahí puede ir la cosa que para él esto de la abducción tiene como que choca con sus creencias religiosas porque podría ser según la creencia de algunos evangélicos como una especie de engaño en el que podría tratar de el maligno digamos el demonio como tratar de engañar a la humanidad pero todo eso como decía está explicado mucho mejor en el libro para quien quiera compenetrarse más con la historia y conocer los detalles está todo ahí patricio ha tenido patricio ha tenido la gentileza de enviarnos un fragmento de ese audio en el que el cabo valdés reconoce patricio ha tenido la gentileza de enviarnos un fragmento del audio en el cual vais a escuchar al cabo valdés como dice que fue a orinar y que en ningún momento fue abducido escuchémoslo bueno hoy día estamos a 19 de noviembre del 2002 son exactamente 25 minutos para las 8 de la noche y estoy exactamente en el lugar donde hace 25 años aquí en este lugar viví una experiencia paranormal una experiencia que me marcó hasta el día de hoy estoy en el lugar donde una vez hubo pirca una vez hubieron murallas de piedra incluso se pueden ver restos de piedras que una vez fueron murallas muy parecidas a las que ya no son las originales sino las que vemos ahí en el frente pero estas estas pirca que en la cual yo viví la experiencia eran pircas de piedra hechas exclusivamente por nosotros y los soldados y el personal de planta de ese tiempo puño a puño estoy parado casi exactamente en el mismo lugar donde existía la pirca que tenía techo y que tenía una puerta que más o menos es delimitándose desde esta piedra más o menos aquí hasta el arbusto más o menos 3 o 4 metros de ancho una puerta y yo me encontraba con mis hombres dentro de la pirca y conversando tomando café y haciendo algunas actividades fumando en ese tiempo fumaba ahora no lo hago y conversando de muchas cosas cuando uno de mis hombres me avisa a mí afuera que viene bajando algo de arriba me dice eso es importante me dice que viene bajando algo y yo salgo primeramente de la pirca dejando mi hombre atrás y miro hacia Putre hoy día hay una tenemos ahí una construcción tenemos unos matorrales que están mucho más grandes que en ese tiempo pero en ese tiempo se veía la bajada de Putre por lo tanto mi vista fue dirigida primeramente a Putre pensando que venía el oficial de Ronda o alguien a controlarme y también después cuando él me dice no me dice allá arriba yo vuelvo a mirar hacia allá al fondo donde en este momento pareciera que va pasando hasta un vehículo arriba en el camino internacional de Bolivia y tampoco veo Lucy cuando yo veo que no estoy viendo nada me tiro como a Molestar y le digo al soldado Robles que es lo que pasa y él me dice no allá arriba Rosales perdón yo me acerco a él camino en la noche no sabía mucho y luego lo veo que su mano indica al cielo y veo como una estrella como un meteorito que viene bajando y este meteorito baja y se posa detrás de esos tres montecitos que se ven arriba ese monte grande esa montaña hay tres lomitas detrás de ese monte se posa sin hacer ruido pero queda un testillo grande hacia arriba seguidamente yo intento ir a buscar estoy resumiendo esta historia realmente yo intento ordeno enseñar un caballo para poder ir a ver qué ocurre allá atrás cuando ocho soldados estando yo de espalda me avisa que al frente de nosotros nos encontramos con otro objeto que logro ver de unos 25 metros de diámetro que más o menos si la cámara lo logra enfocar está entre esa quebrada y la caída del lado acá más o menos en ese sector se emplaza un objeto brillante luminoso violáceo de 25 metros de largo que nos produce miedo nos produce una luz que ilumina todo este sector y yo me replego nuevamente con mi sombre y entro por la puerta de la entro nuevamente por la puerta de mi de la piel que es donde estábamos y le ordeno a mi sombre que nos quedemos todos adentro preguntándonos qué es lo que era recuerdo haber dicho en el nombre de Dios que se identifiquen también porque no sabíamos qué es lo que ocurría hay una llama detrás mío perdón un fuego que chisporrotea que prende en forma más rápida no sé hasta la fecha por qué ocurrió hay un perro que estaba con nosotros muy valiente en ese tiempo pero que se esconde detrás de nosotros con la cola entre las piernas y hay 300 caballos que cuidábamos en este sector que logro ver que se meten por la donde la entrada de mi pesebrera y la del lado y empiezan a agotarme la pesebrera y todos los caballos miraban hacia el objetivo con su oreja muy parada y haciendo ruidos propios de los caballos por supuesto y queriendo ganarse cada uno detrás del otro cuando yo logro estamos todos aterrorizados mis hombres lloran el padre nuestro la de María no sabemos qué ocurre yo le pido a uno de mis hombres que a todos mis hombres les pido que nos tomemos de los brazos yo me pongo acento entre comillas y en ese momento estamos cuando yo por alguna razón en ese momento estoy hasta aquí todo lo que ocurre es real y verdadero yo por instintivamente me suelto y salgo hacia afuera como hacia la luz pero de inmediato me doy una vuelta salgo por la puerta de la pilca que ahora estamos simulando y me doy una vuelta hacia atrás por la pilca que voy siguiendo ahora aquí hay una muralla en este sector aquí hay otra muralla yo doy la vuelta acá y aquí viene lo increíble en la historia Patricio porque aquí yo me tengo ganas de orinar yo me pongo a orinar estoy muy nervioso me desabrocho los pantalones me orino un poco el pantalón la luz afuera y me pongo a escuchar mientras yo estoy esto está ocurriendo veo que está muy oscuro detrás mío veo todavía la luz arriba que está posada pero no logro ver bien el objeto volador iluminado que está allá porque la punta de la muralla me lo impide logro ver algo pero si veo iluminado pero escucho a mis hombres que hablan porque la pilca tenía unas unas bifurcaciones unos huecos que podía haber pero ellos no me veían a mí y yo logro verlos a ellos y ellos empiezan a decir mi cabo está allá está en la luz algo le pasa vamos para allá empiezan a conversar y yo empiezo a escucharlo y en un momento dado yo todavía no sé por qué lo hice estuve a punto de decirle muchacho yo estoy aquí pero me quedé callado realmente y todavía todavía no me explico por qué lo hice y pido perdón por esto y cuando mis hombres intentan hacer algo más ir a la luz y alguien dice está en la luz yo corro y salgo rápidamente salgo donde yo estoy y corro y antes de entrar a la pilca hay un montón de piedras yo subo las piedras salto y llego de un salto y me presento ante ellos cuando yo me presento ante ellos ellos se echan para atrás y yo hago un movimiento y yo pensé que ellos me iban a decir ya mi cabo no los meta más miedo y me quedan mirando y miro a uno que tiene una coipa no me acuerdo el nombre y a él tiro como que lo voy a tomar y él se echa para atrás y todos los soldados se echan para atrás y yo intento acercarme a ellos pero todavía yo pensando que ellos se darían cuenta que yo en este momento si bien no estaba bromeando era algo que salía de mí y honestamente y aquí está la gran verdad yo en ese momento os digo ustedes nunca sabrán de dónde somos ni a dónde venimos pero volveremos me salió todavía hasta el día de hoy me pregunto por qué soy capaz de decir algo que realmente yo no había sentido ni había escuchado ni nadie me lo había dicho pero lo largué en ese momento mis soldados reaccionan yo hago un movimiento como que me voy a desmayar como simulando se me tiran encima y me apayan me acuestan en el suelo me tapan y yo lo empiezo a escuchar lo empiezo a escuchar y empiezo a seguirle el juego os invito a que rebobinéis este audio bueno rebobinar esos de la vieja escuela esos de antaño ahora es tirar para atrás y escuchéis como Armando a la vez que se va acercando a esa supuesta abducción su voz cada vez es más rápida cada vez tiene más tremor cada vez tiembla más esto para mí es una clara señal de que estaba inventándose esta historia según la marcha o estaba mintiendo Patricio en alguna ocasión Armando dijo como era esa nave en la cual él estuvo relató algo con detalles sobre esa supuesta abducción originalmente no originalmente y nuevamente el el video está en Youtube es un video de 1977 que fue tomado tres semanas después del hecho por parte de un periodista de la televisión chilena del Canal 13 es un video en blanco y negro donde sale Armando Valdés de 22 años contando la experiencia entonces ahí él cuenta todo lo que pasó lo que él vio lo que el avestamiento de las luces de los ovnis y después cuenta lo que a él le contaron porque él decía no recordar nada desde el momento en que se separó de los soldados hasta que despertó al día siguiente en la mañana entonces a él le preguntaban y qué pasó durante esos 15 minutos y él decía que no recordaba que no sabía que estaba dispuesto a someterse a hipnosis pero nunca nadie supo qué había pasado realmente en ese intervalo y sucede que en 1999 en agosto Armando Valdés se sometió a una regresión hipnótica se sometió a una regresión hipnótica con un grupo de amigos que eran de él eran dos oficiales del ejército de Chile acá no hay que confundir las cosas hay gente que cree que porque eran del ejército esto fue una cosa por parte del ejército o algo institucional pero la verdad es que no eran dos amigos que él conoció en el ejército y que estaban interesados en la historia entonces le propusieron para poder recordar lo que había pasado en esos 15 minutos tratar de hacer una regresión a ver si él podía recordar estos detalles y hicieron esta sesión de hipnosis en una ciudad del sur de Chile se llama Coyaique entonces dicen que él recordó el encuentro con el ovni con las luces recordó haberse separado de los soldados haber caminado hacia esta luz describió hizo una descripción que muy parecía a la descripción que ha hecho tanto él como los concriptos que era una cosa como que de forma ovalada con una luz de color violeta pero que tenía dos luces rojas en cada uno de los extremos una luz que ellos de alguna forma relacionaron como con balizas así como de las ambulancias por ejemplo luces rojas y esas luces rojas a ellos lo asustaron mucho porque le hizo pensar que era algo manufacturado no era algo natural eso era algo construido por alguien entonces dice en hipnosis bajo hipnosis él dijo que se acercó a esta cosa y entró por uno de los costados y que adentro estaba iluminado con una luz rojiza y que dentro de esta cosa él vio a tres personas con cascos blancos entonces en ese momento cuando él estaba describiendo eso bajo hipnosis según las personas que estaban ahí que eran tres que estaban durante la sesión de hipnosis el cabo Valdez se puso a levitar mientras relataba esto bajo trance entonces ahí cuando empezó a levitar que es una información también como que ha provocado mucha controversia porque claro nadie puede probar que esto haya sucedido yo solo cuento lo que a mí me relataron yo tampoco lo vi él estaba levitando le pasaron la mano por debajo vieron que no estaba sosteniéndose con nada y cuando las personas que vieron esto empezaron a proferir algunas exclamaciones mientras conversaban aparentemente Armando Valdez escuchó eso mientras estaba en trance y despertó él salió de este trance y según ellos dicen cayó inmediatamente a la cama como saco de papas y como que se alteró se asustó un poco tuvieron que calmarlo y eso fue todo lo que sucedió durante esa sesión de hipnosis en 1999 supimos un poco más de lo que él recordó bajo hipnosis esta información que era nueva esto de que había entrado a una cosa y había visto a personajes ahí pero no se pudo llegar más allá por esta otra cosa que sucedió que es muy difícil de creer esta supuesta levitación y eso es todo lo que yo sé al menos del caso y de lo que él dijo bajo hipnosis que yo sepa él no ha sido hipnotizado de nuevo pero a lo mejor lo ha hecho y yo no me he enterado entonces hasta ahí solamente yo conozco parte de la historia llega hasta ahí está el vídeo en youtube y nosotros tenemos acceso a ese audio vais a escuchar a un armando valdés bastante más joven estamos hablando que patricio lo entrevista en el año 2002 y esta siguiente entrevista es del año 77 pocos días después de este incidente aquí veréis cómo cuenta una versión totalmente distinta a la que hace unos minutos hemos oído cabo valdés buenas tardes canal 13 de televisión de santiago cabo relátenos cómo ocurrió esta experiencia su vida bueno prácticamente gran parte de la historia que me ocurrió a mí la anécdota se puede decir para mí algo increíble o sea no tan increíble por el hecho de que yo siempre creía en estas cosas sobrenaturales problemas extraterrestres o llámese lo que quieran llamarle usted cuando ocurrió el hecho ¿con quién estaba? estaba con mi patrulla ¿cuánta gente formaba su patrulla? siete hombres ¿en qué sector de Putre se encontraron? a unos cinco o cuatro kilómetros de Putre ¿y cómo ocurre la aparición? este un tramo de guardia nosotros tranquilamente conversando charlando para no quedarnos dormidos en la noche como hace mucho frío ya hace 18 grados bajo cero muchas veces entonces bueno los soldados tenían dos postados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera no yo ocurrí concurría al lugar de los hechos o sea a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro unos mil quinientos metros ¿y era una sola cosa? una sola cosa repetidamente después apareció un segundo un segundo aparato que se posó unos quinientos metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás por lo tanto yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención seguidamente después de haber hecho este 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 paso que vimos de tapar el fuego el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por lo largo de mucho tiempo por lo menos yo creo una hora estuvo ahí delante de nosotros de nosotros de forma increíble inclusive yo ordené a mis hombres identificarse lo que corresponde a todo militar porque para mí era algo podía ser cualquier cosa por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera lo que sea poder identificarse que se acercaran que trataran de comunicarse con nosotros no lográbamos nada ¿no hicieron disparos al aire ustedes de prevención? no, no, no hicimos ningún disparo al aire por lo tanto no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa entonces seguidamente después de esto yo me separé de mis hombros unos 4 metros a vista de ellos y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película porque yo ellos cuentan que desaparecí delante de ellos y después como a los 15 minutos ellos me buscaron me llamaron me buscaron y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me dieran después me estuvieron esperando aterrorizado seguramente o sea increíble yo había desaparecido y llegué igual como por arte magia al lugar de los hechos ahora cuando usted desaparece ¿los restantes miembros de la patrulla estaban cerca de usted? claro estaban a misma distancia a 4 metros de distancia ellos no pudieron percatarse ¿en qué forma desaparece usted? prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente o sea prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos porque yo no me acuerdo de eso y a mí se me ahorró la película totalmente y yo no es decir esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido no se acuerda absolutamente no de ninguna cosa prácticamente para qué y por último yo no voy a estar inventando una historia para exponerme a la risa de todo el mundo ahora Cabo Aldé usted una vez que regresa después de estos 15 minutos que está desaparecido presenta una barba bastante crecida ¿cómo ocurre eso? eso me extrañó mucho lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío y correspondientemente después de este fenómeno que me ocurrió yo me plastiqué unos 5 días estuve sin afectarme y la barba la tenía normal o sea un poquito crecida y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes que son bastante espesos entre paréntesis así que la tenía larga y suave la barba una barba totalmente larga y mi reloj que se me atrasó se me adelantó 5 días digo y se me paró a las 4.20 o sea como si se hubiera entre el fenómeno cuando yo desaparecí y volví a aparecer el reloj estuvo parado 15 minutos ahora cuando usted regresa al lado de la patrulla ¿cuál fue su reacción? ¿qué le manifestó a sus soldados? yo bueno yo digo cuento lo que ellos me dijeron porque yo no me acuerdo según ellos aparecí le grité muchachos como una voz de angustia como que necesitaba ayuda y posteriormente me desmayé según ellos me cobijaron me tomaron me llevaron y yo los miraba todos con ojos desorbitados no los conocía porque seguramente estaba bajo un estado de shock o impresionado por algo que yo había visto tal vez no sé no me puedo explicármelo entonces se dieron cuenta de que mi barba estaba asesivamente crecida a consecuencia de que hay oficial y mis jefes están de testigo que yo me afeité y en todo servicio el personal se presenta como corresponde como todo militar con las barbas bien afeitado bien presentado y ese día tenía una barba pero de 5 días ahora estos dos objetos que aparecen ¿qué forma tenían? ¿eran en forma de un haz luminoso o eran en forma ovalada? ¿qué forma tenían? en forma ovalada lo identificamos por unos cuadros que nos mostraron unas fotografías que vienen directamente de la NASA que han sacado en Estados Unidos y identificamos todos los 7 los 8 hombres conmigo identificamos los mismos objetos más o menos relativamente parecidos que era un objeto luminoso y lo más extraño y lo más asombroso y por eso que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural porque tenía dos luces rojas que los vi yo y los vieron mis soldados o sea no es cosa mía solamente ahora posibilidad de que hubiera sido un avión o una cosa así no hay ninguna no posibilidad no estamos preparados especialmente para identificar cualquier tipo de volador nosotros que sea del tipo humano es construido por ser humano estamos preparados para eso yo habría identificado un jet un rocket cualquier tipo de avión lo habría identificado inmediatamente ahora ¿cuál es su impresión? ¿se trataría de un ovni un objeto volador no identificado? para mí realmente yo creo que podría ser un objeto no identificado un platillo volador o lo que se llame lo que quieran llamarle pero para mí es algo extraño algo que podría venir de otro mundo tal vez no sé no podría explicar no creo si que sea algo aquí proclamado por los hombres de la tierra ahora ¿usted qué cree de estos 15 minutos de desaparición? ¿por qué hay que ponerse un poco en especular un poco? un poco con este hecho ¿usted qué piensa? ¿que usted fue llevado hasta estos objetos o lo llevaron hasta otro lugar? ¿se alejaron de ese lugar? ¿qué es lo que cree? para los que no creen podría haber sido una cosa un desmayo o cualquier cosa como él para mí realmente si pusiera yo pudiera especular y voy a especular un poco posiblemente haya sido no raptado pero a lo mejor pude haber haber pasado una red de tiempo me hayan llevado para allá no tengo idea o sea no puedo verificarlo porque yo no me acuerdo nada ahora ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? encantado no me negaría bajo ningún punto de vista porque tanto yo como montones y ahora más que nunca millones de seres estarán interesados a ver qué pasó y más yo que me surgió la experiencia así que yo encantado para poder ver qué pasó durante los 15 minutos a lo mejor descubro algo y a lo mejor me diera el número la voy a gol y yo no lo sé así que así que tengo aquí yo lo haría encantado no tendría problema curioso cómo ha cambiado la historia a lo largo del tiempo pero suerte que están estas hemerotecas de audio para poder revisarlas y darnos cuenta de estas modificaciones pero aún es más curioso Patricio cómo la historia del cabo Valdés se parece a otra que tratamos hace unas semanas aquí en Informe Enigma que es la abducción de Travis Walton Travis Walton fue el protagonista de esta bueno de este encuentro con estos objetos voladores no identificados en el año 75 y Armando Valdés en el año 77 pero ambos coinciden en que tanto la nave como los supuestos tripulantes de las naves eran más terrestres que extraterrestres si mira también están esas sospechas porque el caso de Walton es de noviembre del 75 entonces hay gente que sospechaba que podría haber de alguna forma ellos se hubieran basado en el caso de Travis Walton pero en realidad ninguno de ellos era como un aficionado a la ufología ni tenían una forma fácil de llegar a tener ese tipo de material como libros ufológicos había un señor en Putre que era un profesor de artesanía que se llamaba el profesor se me fue se me fue el nombre ahora Pedro Araneda Pedro Araneda Arce fallecido ya en 2017 creo que falleció y Pedro Araneda era un aficionado a la ufología él si era aficionado y reunía información y antecedentes sobre avistamiento en el altiplano entonces hay algunos escépticos del caso o críticos que de alguna forma responsabilizan a Araneda creen que Araneda fue el que de alguna forma puso esta idea en la cabeza de Valdeo de los concriptos y a partir de eso ellos de alguna forma construyeron esta historia pero yo más bien lo veo como que Araneda se limitó a recoger el testimonio Araneda fue uno de los primeros que habló con ellos que de hecho Araneda grabó las primeras declaraciones de Valdeo y los concriptos pocas horas después en una cinta magnetofónica en un casete de audio y a partir de ese audio de esas declaraciones los periodistas del diario La Estrella Arica sacaron las primeras crónicas sobre el caso entonces ese es otro de los elementos digamos poco usuales respecto a esta historia que las primeras crónicas de prensa sobre el caso estuvieron basadas en declaraciones bastante frescas de parte de Valdez y de los concriptos y claro el caso de Walton yo también le veo similitudes al de Valdez pese a que el de Walton es un caso civil no es un caso militar pero también fue este personaje que fue supuestamente abducido que hubo testigos que iban con él en el caso de Walton eran no me acuerdo si cinco o seis personas en el caso de Valdez eran siete que estaban con él entonces tienen ciertas similitudes y de hecho yo también ambos casos los relaciono con otro más que ocurrió en 1979 a fines del 79 me parece también fue en noviembre o diciembre no recuerdo bien la fecha ahora que es el caso de Frank Fontaine no sé si a ustedes les suena el caso de Sergi Pontois en Francia donde un joven de 19 años habría sido abducido también a la vista de dos amigos hubo dos testigos ahí pero claro ese caso es considerado ampliamente en la actualidad como un fraude aparentemente por admisión de los propios involucrados es un caso del que ha escrito Jacques Vallée el famoso ufólogo franco estadounidense y la postura de Vallée es como extraña en relación a las posturas de la mayoría de los ufólogos serios en Francia que la mayoría de los ufólogos consideran ese caso como un fraude pero para Vallée fue como una especie de operación por parte de la inteligencia francesa o sea fue de alguna forma un caso de manipulación humana un caso de montaje pero no por parte de los testigos sino por parte de una agencia y los testigos en este caso habrían venido a ser como las víctimas entonces para mí esos tres casos el de Walton el de Valdés en Pampa Yuskuma y el de Frank Fontaine tienen similitudes ocurrieron en época digamos dentro de cuatro o cinco años uno en ese periodo de tiempo a fines de los 70 la segunda mitad de los 70 y son interesantes los tres de los tres se duda del caso de Walton también hay muchas dudas de que haya sido un fraude ellos cobraron un dinero del diario National Enquirer por el mejor caso de abducción de ese año o algo así eso no hay duda al respecto hay fotos está probado eso entonces con el de Valdés también se duda por el mismo hecho de que Valdés dijo que nunca fue abducido y contó esta nueva versión de haber ido a orinar entonces los tres casos para mí tienen esas similitudes son como casos similares ocurridos en distintos lugares del mundo pero dentro de un periodo de tiempo acotado Patricio tú que tienes una gran dilatada experiencia investigando el fenómeno Omni me gustaría que me respondieras a esta pregunta con total franqueza ¿crees que detrás de todos estos avistamientos incluso podría estar la mano del hombre? Absolutamente en el libro que les mencioné La noche de los sentinelas este libro yo lo publiqué originalmente el año 2010 y por ahí por el año 2017 2019 también saqué una una reedición del libro una versión ampliada y revisada con dos capítulos adicionales uno de los capítulos es sobre esta sesión de hipnosis que yo les mencionaba hace un rato y el otro capítulo es un capítulo que lleva por título precisamente manipulación humana así con signo interrogativo donde hablo un poco de esto que he estado comentándoles del caso de Frank Fontaine también menciono el caso de Ben Waters famosísimo en Inglaterra donde gente como Jacques Vallée piensa que pudo haber sido una especie de dron por ejemplo de creación humana entonces en este capítulo yo también especulo y me pregunto si lo que pasó con Valdés habrá sido algún tipo de montaje por parte de una agencia humana porque también uno de los que hizo la hipnosis a Valdés tenía esta especulación esta teoría de que pudo haberse tratado de un helicóptero lo que ellos vieron y a donde Valdés aparentemente entró y por eso los personajes con casco blanco que eran los pilotos del helicóptero entonces yo en ese capítulo reviso esta esta arista esta posibilidad y considero que una hipótesis interesante pero finalmente para mí hay ciertos elementos que me hacen pensar que no fue eso el tema del helicóptero que ellos habrían sentido ruido por ejemplo pero describen algo que no hacía ruido en esa época ya había helicópteros que eran más silenciosos pero aún así yo creo que algún ruido tendrían que haber oído y ellos describen algo que era totalmente silencioso entonces quizá un dron en esa época en fin pero es interesante pero para mí al menos hasta ahora el caso sigue sin explicación llegamos al final de nuestra conversación Patricio y a lo largo de nuestra charla has mencionado en diversas ocasiones la noche de los centinelas yo tengo un ejemplar de ese libro y desde aquí lo recomiendo totalmente recordar que no solamente es la historia del cabo valdés en profundidad en detalle sino de otros avistamientos omni en Chile pero Patricio para que nuestros oyentes puedan adquirir este libro ¿dónde pueden hacerlo? está disponible ahora solamente en Amazon en Amazon se puede comprar desde cualquier lugar del mundo está en versión física en versión impresa y en edición digital que es la que yo siempre recomiendo porque la edición digital uno la compra es mucho más económica el envío es inmediato y uno la puede leer en el computador en el tablet o en el teléfono en cualquiera de esos dispositivos en el dispositivo Kindle de Amazon no funciona ese creo que es el único dispositivo o uno de los únicos donde no funciona pero si uno tiene un iPad por ejemplo un teléfono avanzado o un computador cualquiera ahí se puede leer el libro y mi otro libro que es OVNIS en Chile que publiqué el año pasado que reúne 13 casos OVNI ocurridos en Chile entre 1956 y 1998 y uno de esos capítulos también está dedicado íntegramente al caso este de Pampa Yuskuma del que estamos hablando ahora ese libro también está disponible en Amazon en los mismos formatos en formato impreso y en formato digital querido Patricio ha sido un placer que hayas estado en Informe Enigma para hablarnos del misterio del Cabo Valdés y te emplazamos para hablar en otra ocasión del fenómeno OVNI un abrazo y hasta la próxima muchas gracias a usted un placer que estén muy bien y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima